En las próximas horas, señor numerólogo, adelante. Vamos a ver cómo arranca en el día de hoy con Aria, seguro, como siempre, como todos los días. 20, 84 y 05 son los números. Salud y amor, bien. Viajes y sexo, pulgar para abajo. Dinero, pulgar verde. Palabra clave, motos. Bueno, una rara palabra clave. Seguimos. Tauro, 43, 09 y 61. Salud y amor, bien también. Bien, viajes, sexo y dinero, pulgar para abajo. Palabra clave, plantas. Seguimos con Géminis, 53, 31 y 18. Uno y uno para este día. Salud bien, amor mal, viajes bien, sexo mal, pero tiene plata por lo menos. Palabra clave es hogar, Géminis. Cáncer, felicitaciones. Todo verde, 66, 69 y 74. Bien la salud, bien el amor, perfecto los viajes. También hay sexo y dinero. Palabra clave, montaje. Sigue Leo, 81, 05 y 77. Bien la salud, pero decaen en la triada. De amor, viajes y sexo. Todo rojo hay, pero hay plata. Palabra clave, tapices. Tan rara las palabras de hoy, es verdad. Virgo, 41, 76 y 90. Bajón también para Virgo. Mal la salud, mal el amor, mal los viajes. Tampoco hay sexo, pero por suerte tiene plata. Palabra clave, parque. Parque, mirá vos. Libra, 64, 58 y 91. Mal la salud, mal el amor. Qué mal hoy que está el numerolo. Qué mal. Bien los viajes, bien el sexo y bien el dinero. La clave para hoy es galera. Y bastón. Rara también la palabra. Galera y bastón. A ver, Scorpio, 80, 23 y 10. Bien la salud y el amor, que eso es lo más importante. Después del resto, todos pulgares para abajo. Viajes, sexo y dinero, mal. Palabra clave, ensayo. Sagitario, 11, 06 y 86. Acá es al revés, mirá. Mal la salud y mal el amor, pero tienen viajes, sexo y dinero. Palabra clave, puntos. Seguimos con Capri, 84, 40 y 33. Le mandamos una foto leve porque está bastante bien. Mirá vos. Bien la salud, lo único que no tiene es el amor, pero como dice la vaca, eso va y viene. Y así es. Hay viajes, hay sexo y hay dinero. Palabra clave, llaves. La llave, mirá. La llave del corazón. Acuario, atento al lagarto. Ya lagarto. A ver. 32, 58 y 90. Mal la salud. Qué anda pasándola ahí. Sí, sí, estoy medio para abajo. Por suerte tenés amor, tenés viajes, no hay sexo ni dinero. Palabra clave, tijeras. Y tenés que recortar los gastos, la llave. Claro. Tijeras, ¿eh? Tijeras. Y ahora sí, vaquita, pisas. Vamos. 59, 07 y 63. No hay salud, pero mirá que linda esta triada. Hay amor, hay viajes, hay sexo, tampoco hay plata. Importa. Palabra clave, intensidad. Qué lindo, qué lindo. Aguanta el numerólogo. Eso te caracteriza, vaquita.